Salta, 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 sal En el episodio anterior En este punto En medio de la batalla de las naves Justo antes de esta cinemática De hecho, muy cerca nos quedamos Muy cerca de esta cinemática La fuente de energía más grande Ok, yo aquí me estoy divirtiendo mucho Destruyendo estas navesitas, eh Bastante que me estoy ¿Qué? ¿Por qué? Oh, ok Tengo que manipular la nave esta ¿Qué hago? Lanzo como una especie de misiles o algo así Lanzo como una especie de misiles con la B No sé quién me está disparando Hay alguien atrás de mí disparándome Que de hecho ya me acaba de reventar A ver, ¿cómo destruyo ese mono? Me viene persiguiendo por detrás Pero creo que ya lo evadí No, ahí justo ahí en ese momento Acaba de explotar Aquí veo una nave negra otra vez Que seguro me va a perseguir Por mis espaldas nuevamente Star Wars The Force Awakens The Force Awakens Por si alguien se preguntaba, ¿no? Epsilon, dijiste el Lego Star Wars Pero ¿cuál de todos? Es el Lego Star Wars The Force Awakens Que acaba de salir apenas Que acaba de salir apenas ¿Tengo que destruir todo? ¿O cómo? A ver Sí, creo que sí Se trata de destruir todos Estos puntos azules Creo Creo Darle a esa cosa Y destruir todas estas Ahí está Bien, de eso se trataba Uno menos ¡Uno menos! A ver ¿Ahora qué hago? ¡Ah! Acelero con este botón Ok, ok, ok Acelero con este botón Qué bien, qué bien Eso lo acabo de descubrir Solo acabo De descubrir Y creo que tengo que Darle a esto No estoy seguro ¿De a qué le tengo que dar? Me señala con unas ¡Ah, ok! A estas cosas Les tengo que dar Ahí voy Ahí voy Me estoy dando ¿Qué? Me acaban de reventar Me acaban de reventar No sé cómo A ver Un par de disparos más Le estoy dando Le estoy dando Es que Le tengo que dar Estas cosas Rosas Y luego Darme media vuelta Así A ver Voy a dispararle Estas cosas Me dicen que le dispara Estas cosas también Estoy tratando De darle Pero no estoy muy seguro De ¿De qué me sirve eso? A ver Se trata de disparar Oprime a Para dar vuelta Justo en este momento Ahí está Creo que así era ¡Oh! Ya veo Ya, ya ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo ¿De qué va esto? Lo acabo de entender Me tardé un poco Soy medio lento Ya lo sé Me evadir esa nave Que me está dando Lo acabo de entender Soy medio lento Pero ya Aquí Se trata de acercarse Lo más que se pueda Darle justo ahí Y luego darte la media vuelta Y luego ya le das A esta cosa ¡Eso es! Destruido el generador Allá ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bien y qué bonito! Como gritan los Como grita Arturito Así grita Arturito Cuando Cuando explota algo ¡Aaah! Una novesita más Un patito de hule No sé por qué No he visto al puerco ¿Saben? Una cosa que no he visto Es el puerco Y ese puerco sale En todas las En todos los juegos De Lego No sé por qué ¿O será que ya salió Y no me he dado cuenta? También puede ser otra Abrazo Compañeros De compadres Todo está feliz Todos están contentos Míralos Está papá Maestro Y maestro Ándele Un sape Para que se le quite ¡Ja, chico! ¿Y se qué hace? Y se acabó Bueno pues Hasta aquí la serie Yo espero que les haya gustado Si les gustó No, no es cierto Es apenas el primer La primera parte La batalla De Endor Vaya Qué bonito Qué bonito Conseguí el 100% De los Legos Sin querer Nada más Así De cuates Los conseguí Saltar 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 He desbloqueado Algunos cuantos personajes Como siempre Vehículos Naves Continuar historia Vamos a avanzarle Un poquito más a la historia 30 años después 30 years ago Ah no 30 años después ¿Verdad? Mira la tabla de surf Yo pensé que se iba a asomar El puerco Pero no se asomó Yo esperaba al puerco Ahí estás Me alegra que hayas vuelto entero No hay tiempo para eso Tampoco para ponerse con cruz Tenemos otra misión Es de alta prioridad Necesitamos que vayas a Jakku A recoger un artefacto Te informaremos de que Ni modo chavo Te toca hacerlos mandar Ah mira quien soy yo Soy el latino Soy el latino este ¿Cómo se llama? No me acuerdo No lo sé A lo mejor sí A lo mejor no Pero yo lo que tengo que hacer Es seguir estos legitos Mira aquí están los legitos Que me marcan el camino Hacia mi nave Hacia mi nave especial ¿Qué pasó? Pues escuchaste bien Si tripio La mejor suerte En la tarea Cuando haya completado La misión con éxito Quizá podría regresar Me gustaría reconsiderar Mi participación En el rescate Del almirante Akbar Ah pues no se No se Necesito Legos dorados Para poderte encontrar Ah mira Soy el chiquito Y aquí que hago Golpeo Si le aprieto círculos Sale este mono Ok A ver aquí Apretamos círculo ¿Para qué? ¿Para qué? No pues creo que para nada A ver Legos azules Los legos azules llegan Ah ok Son de aquel lado Vamos con el chiquito Porque se ve que se mueve Más rápido No de hecho creo que Se mueve igual Se mueve igual de rápido Que los demás Vamos a llegar Hacia la nave Porque al parecer Esa no era la mía No primero tengo que ir A hablar con un fulano Para poderme subir A mi nave Este de aquí Les tengo que ayudar Aquí a estos tipos Míralo Míralo Ay no te digo Ah no te digo De veras Ah no te digo Y luego que el BB-8 No sabe construir Pues le toca Acá a este mono Aventarse de la La construcción ¿No? A ver Construyele Para acá Bien Ahí en la parte de arriba Hay un Lego Por eso Por eso lo quiero ¿No? Yo por eso lo quiero Súbele Súbele Ahora se sube Y el otro Lo agarra Bien Ahora te puedes Volver a bajar Y construyes Aquí a tu izquierda No sé que sea esto BB-8 Dice que es BB-8 A ver Súbete Y dale Oh Vuelta 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 Bien Y salgo volando Hasta arriba Y aquí justo Donde estaba mi nave Me lleva Justo Donde estaba Mi nave Aquí vamos a hackear Igual que el Arturito Hasta acá Bien Le damos la vuelta El otro Sería De este lado Ahí está El otro Ah ya Nada más eran dos Esto estuvo más fácil Ahí hay una cosa Para engancharse Y es para este mono Gracias BB-8 Me subo Y me subo Continuar con la historia Si Claro De eso se trata No quiero prometer algo Que no voy a cumplir De eso se trata De continuar con la historia ¿A dónde te voy a ir? A Yaku Capítulo 1 Asalto a Yaku Mira Tú puedes elegir Es que También es un mundo libre Esto Es un mundo libre Puedo ir al planeta Que se me pegue la gana Ok Bueno Esas partes Si a la hora De la hora Me marca copyright Lo que voy a hacer Es bajarle Todo el volumen Para que no suene Para que no suene Definitivamente Mira Una navesota Una navesota Ahí está Ahí está Mira Empieza igual Que la película Ahí Deje Babas No le esté moviendo Chihuahua Carajo ¿Por qué le anda moviendo A la luz? Que no Que se descompone Y usted Agarre bien su pistola No sea menso Sea menso Ahora si nos vamos a Yaku Ahí está el BB-8 Atropelló a alguien Maleducado este Que se es un churro ¿Es un churro o qué es? ¿Sabes lo agradecidos que estamos? Sin los Jedi No puede haber equilibrio En la fuerza La general Esperó esto por mucho tiempo ¿Quién es el churro? Para mí es de la realeza Pero el churro ¿De qué nos va a servir? Ni siquiera tiene azúcar Me lleva De veras Ahí está Yo sí tengo Yo sí tengo Mira Me subí a algo Me acabo de subir A un rebotín Ah caray Ay no Mi rebotín ¿Qué le pasó? Atropellanos a todos Bien Bien Así es como se hace esto señores Atropellándolos Es como se consigue la victoria Estoy en un avestruz Que rebota Muérete Bueno ya Adiós a todos ¡Wa! ¡Wa! ¡Waza! No se metan conmigo ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí hay algo Allá hay algo Ok Marco un objetivo Voy entendiendo esto Voy entendiendolo Poquito a poquito Poquito a poquito ¡Jálale! Con fuerza Con fuerza Pou Pou Se llama Pou O se llama Pou O se llama Pouy Pouy Pou Ya no me acuerdo No puedo abrir la puerta Y el interruptor oculto Para activar la reserva De armas Está ahí A ver De la derecha Claro BB-A Súbete Y gírale Gírale Con todo Con todo Con todo Con todo Bien Sale volando El señor BB-A Bien Ahora Yo rompo esto Y lo construyo Ahí Eso es Les digo que ya le voy agarrando La onda poco a poquito Poco a poquito Le voy agarrando Poco a poquito Poco a poquito Bien Ah caray Ni siquiera le terminé De dar la vuelta ¿Qué pasó? Así Eso es Ahí está Y ahora sí está Ya di toda la vuelta completa Aquí tengo que hackear esto Ajá Ahí estás Primera hackeada Segunda hackeada Y solamente se necesitan dos Oye Este BB-A Es más fregón Que el Artudito Porque De dos hackeadas Lo logra Podrías buscar El interruptor oculto También La verdad Olvidé por completo Dónde están No pues sí chavo Yo hago todo No te preocupes Al cabo ya Para eso tienen A su grato Para hacer todo Porque ustedes son Una bola de inútiles Que no sabe hacer nada Yo tengo que hacerlo todo Aquí BB-A Aquí BB-A Y no sé Qué anda haciendo No sé qué anda haciendo ¿Qué? Ah, ok Ah, ya entiendo Ah, es mantenerlo Ahí en medio Ya, ya, ya Se trata de mantener La flechita Mantener la flechita En el centro Y con eso Se soluciona El problema Ah, ¿quién es ese Que está gritando? Parece que lo están Masacrando Tranquilo, señor Relájese Relájese Está tan violento ¿Saben? Tengo el presentimiento Esas no son todas Las armas Tiene que haber más En la otra choza Mira, el BB-A También se sube A la avestruz Súbele 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 Salta 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 BB-A Salta BB-A Salta BB-A Ya, bájate Vamos a romper esto Y el que construye Es este chavo Así que Vamos a ponerlo acá Escuchen Una de las reservas De armas Está escondida En mi choza Pero no hay energía Para abrir la puerta No hay bronca Para esto tenemos a BB-A No, pero BB-A Si le sabe Si le sabe El BB-A Si te lo anda manejando Ese business Si señora Yo hago todo Ya sabe Yo hago todo Porque para eso estoy Para hacerlo todo En este juego Y vas Ahí vas Construyele Construyele Rápido ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es el que lleva el arsenal? Mira Es un robotcito Cargado de armas ¡Qué buena onda! ¡Tómela! Cabezazo De cabeza Se fue Todos ya tienen Su pistola Bien Bien, bien, bien Agarren sus fuscas Porque No habrá otra oportunidad No habrá otra Ya todos tienen Su pistola Qué bueno Qué bueno Así me gusta Que estén preparados Ahora vámonos Antes de que lleguen No, de hecho Ya llegaron Olvídenlo Ya es demasiado tarde Míralo Todo asustadillo El fin Todo asustadillo Una manzana Unos plátanos Tómala Vuelve a tu equipo Sí, señor Sí, señor Yo vuelvo a mi equipo No se agüite ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Que nos matan! ¡Muévete! Es lo que dijo Es la traducción De lo que dijo el BBX ¡Ay, carajo! Ya valió Ya valió Ya nos quedamos Mata, mata, mata Mata Bien Comienza la violencia Otra vez Tendremos que pasar Por ahí Para escapar Claro, claro Claro, me gusta Mi pistola Porque dispara Balas azules Este blaster Me gusta Porque sus balas Son azules O sea, es fuera De lo normal Sí, ¿por qué no? Estás acostumbrado A que sean De otro color ¡Ay, este mono Pue un escudito! ¡Qué buena onda! Mira ¿Qué? ¿Ya no lo puedo poner? ¡Chin! Se me acabó La energía Solo tiene Un escudito Y ya valió Ahora Aquí Bien ¡Jala! ¡Jala! Tenemos que escapar De este cochino planeta ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rompe! Construimos algo ¡Veloz! ¡Veloz! ¡Ve! Nada más que velocidad No, no, no Nadie me gana En velocidad Nadie BBX Te toca Este es tu negocio Tú le sabes a este Este BBX Lo anda manejando Este business ¡Ja, ja! Bien Ahora disparar ¿O dispara solo? ¡Sí! De hecho De hecho Sí dispara sola Esta cosa ¡Híjole! ¡Híjole! Ese sí se ve Que va a estar canijo Ese sí se ve Que va a estar canijo Se acaba de agregar Una chava A nuestro grupo Ha cubierto Dispara, 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 dispara Bien Dispara, dispara, dispara Bien Dispara, dispara, dispara Dispara Dispara, dispara Disparale a los tambos A los tambos A los barriles Disparales ¡A todos! A este también Hijo de su ma... ¡Hijo de su mauser! ¡Muere! ¡Muere! Bien Bien, 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 bien Creo que Lo único que no sé Es como Como destruir a la cosa esa Al que tiene el escudo Es al que quiero destruir Y no sé como A ver ¡Ah! ¡Me pongo escudito! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿No hay suficiente protección? ¿No hay suficiente protección? ¿Por qué? Ahí está Se acabó el combustible Sale volando el mono Una vuelta matona Se clava en el piso Y ahora sí Yo puedo avanzar hacia este lado ¿Puedes escanearlo, cierto? Sí, sí puedo La verdad, sí La verdad, sí puedo Pero no quiero Bueno, está bien, sí quiero Algún punto débil Es hacia acá Hacia acá Ya, ya lo vi Ahí está Punto débil Punto débil encontrado ¿Dónde más le duele? Dale, 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 dale Listo, destruido Creo Se acabó Oye, en serio Que está muy bonito el juego Sí me está gustando Le implementaron cosas muy buenas Y como ya lo dije en el episodio anterior Lo mejor de las segundas versiones de los videojuegos O de cuando sacan un nuevo juego De que trata prácticamente Del mismo modo de juego Ya hasta me estoy haciendo bola Ni yo me entiendo Bueno, lo bonito no es que le quiten Sino que le pongan más Adicional a lo que ya tienen ¿Me entienden? Eso es lo que quiero que Es lo que quiero darme a entender ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Todo se muere Uy, pues pobrecito Yo no pienso salvarte de eso No es mi asunto Lo que se haya metido en tu pantalón A ver, acá ¡Jalamos! 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 Construimos Construimos acá Y aquí creo que necesito al BBB BBB Ahí va, mira ¡Uy! ¡En un columpio el BBB! ¡Columpio! ¡Columpio! Bien ¿Para qué? ¿Y eso como para qué? No entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso como para qué fue? A ver, a ver, a ver Ya no entendí ¿Esto de la columpiada Como para qué fue? A ver, voy a darle vuelta Voy a darle vuelta ¿Qué? ¿Qué? ¡No hace nada! A ver Destrúyelo ya Destrúyelo Creo que no era para nada esto Creo que Era para construir otra cosa Así Acá de este lado Luego subir a BBB Este ahí Aquí Y... Ah, tiene que dar vuelta Ok Ok, ok, ya Tiene que dar vuelta aquí Gírale, gírale, gírale Gírale Gírele Gírele Atrapados ¿Atrapados en dónde? Atrapados en dónde Seguir Algo para jalar Mientras podamos seguir construyendo Nadie va a estar atrapado ¿Oyes? Nadie va a estar atrapado BB, te toca BB Hackeale ¿Qué voy a hacer? Así Así Y el que sigue Acá Y el que sigue No, ya Nada más esos dos Ahora tú mueres Ahora tú mueres Mira, puro rayito Uh-huh Uh-huh Puro rayito Del BB Rayito Rayito Ah, como me gusta Ese mono Su lanzallamas Está crítico Ese mono Y su lanzallamas Creo que yo la hago Creo que yo sí la hago aquí Chido ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿A qué le tienes miedo, mono? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué le tienes miedo? ¿De veras? ¡Qué pollón! A ver Ahí estamos Hay que construir esto Acá Y será un Algo para lanzarles agua ¿De casualidad? ¿Y eso qué? ¡Ah! Son palomitas Acabo de agarrar la onda Son palomitas de maíz Y todos bien felices Ahora sí Te lo revientas Te lo revientas ¿Ves? Le estamos enseñando a los niños A jugar sucio Este nada más Es para enseñarles A los niños A jugar sucio Construir otra vez Pero ahora Del otro laredo Ya saben que no me voy A entretener agarrando legos Voy a ir directo A los objetivos Para no hacer demasiado largo Los... Los videos Cuando hago series Cuando hago series No me gusta tanto Entretenerme en búsquedas Y esas cosas No puedo apagar el fuego Debemos salvar al Lord Santeca Puedes repararlo ¿No? No soy bueno Con las máquinas Ay no te digo Que yo tengo que hacer Todo aquí A ver Hay que bombearle al agua Bombearle al agua Listo Creo que ya hice una bomba Ahí Para que pase el agua Y luego le apachurro Le apachurro Le apachurro Le apachurro Y le apachurro Ah caray ya lo rompí Creo que ya la regué A ver aquí Ahora es de este lado Eh Vivi Te toca Y dale vuelta Dale vuelta mijo Dale vuelta Bien Ahora ahí Creo que ya está Creo que si ya está Creo que ya está Ahora se rompe esto Y ahora Se construye Ah No sé ¿Qué se construye ahora? Ah Ok De este lado Ya Está terminado Ya nada más necesita Energía eléctrica Y todo estará listo Energía eléctrica Y se acaba esto Bien Fuego apagado Y tanto show Nada más para salir De este mendigo planeta A ver Disparo Disparo Ah ya Llegamos Ya la hicimos Vivi Ya la hicimos Vivi Ya llegó el malo El más malo De los malos Uy Míralo Ahí está todo triste El mono El Kylo Ren A ti te pasó Algo peor Sabes a qué vine Aléjate de aquí Tanto como puedas ¿Me escuchaste? Volveré por ti Todo estará bien Confía Vivi Se le descompuso Vamos Vamos Háganle la plancha Eso La plancha Bolita Loco este Ah que la Lo volví a descomponer Que onda No pues por andar De chistosito Ya lo mandaron A volar Regístralo Destapar el caño A mí me tocaba Destapar el caño Por eso no traía Mi blaster Es que fui al baño Fíjense que fui al baño Y se me atoró Una caca Y se veía bien feo Así que Tuve que hacer algo Al respecto Nivel completado Juego libre Desbloqueado Siempre digo lo mismo En todos los juegos De Lego Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Pero antes de A ver Creo que sigue Una cinemática Después de esto No Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!